Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video de mi amor. Antes de compasar con Sakura, y ya ahora encontré el gusano de arena, es que vamos con el libro del diario que tengo aquí, y hablar precisamente de Sakura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos. Gracias. 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 inspiration. dataset Calcun 2 después de haber cumplido lo prometido, el misterioso joven desapareció, para nunca volver a ser visto. videoc sitting 2 después del deceso del rey, las estetas de los tres dragones, fueron guardadas en la misma estatua del joven misterioso, que desapareció sin dejar rastro alguno. Para el año de 1721 nuevamente se dio la noticia del misterioso joven que hace 385 años derrotó a los dragones Un vidente dijo que esos dragones volverían sino en ese año sino en otro siglo Lo que mencionó ese vidente fue que los futuros El rey había dicho al misterioso joven que quería cambio El misterioso y muy extraño joven le dijo que no quería cambio El rey le dijo que aunque no pidiera nada le iba a dar algo El joven se lo agradeció Regreso de los dragones Corría el año de 1336 un misterioso guerrero se acercó al rey Quien le dijo que él terminaría con los dragones que estaban aterrorizando al rey Y a su rey el misterioso joven dijo que le traería las estatuas de los dragones Posteriormente salió que los dragones no eran la primera vez que renacían Los dragones no eran la primera vez que quedaron los dragones que estaban aterrorizando. Y a su rey el dalí se lo lleven los dragones que estaban aterrorizando al rey Y a su rey el próximo video Un saludo El siguiente video ¡Tienes para la otra vez que noutto Nostható la primera vez que se que nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Hasta un panda hay aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? ¿Un sonido como de una bruja o fantasma? ¡Gracias! 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 Ahí está. Ahí está el gusano de arena. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.